Este lunes, gente que motiva. Aquí tengo el reconocimiento más importante que otorga la industria de la música en los Estados Unidos. Esto es un Grammy. Sin miedos, sin excusas, vivir. Compartí con unas fans y una de ellas me llamó a parte y me dio una carta. Y me pidió que por favor la abriera y la leyera delante de ella. Y entonces lo hice. Y resulta que en esa carta ella, digamos, confesaba que había querido quitarse la vida. Y porque había pasado por infinitos problemas. Pero que cuando había escuchado esa canción en la radio, había cambiado de parecer. Y que le había devuelto las ganas de vivir. Con la verdad y la mentira. Con los vaivenes de la vida. Gente que motiva. Lunes por TV Venezuela. Siempre presente. Cuando al fin se aprende. Él es el mundo. Gracias.